¿Qué es el actor estadounidense? Nominado en tres ocasiones al Oscar por su trabajo como realizador de las cintas de animación, Lilo, How to Train Your Dragon, 2010 y The Croft, 2013, Michael Green, el guionista de Logan, se encargará de adaptar el libro de London centrado en la fiebre del oro a finales del siglo XIX. No es la primera vez que esta novela llega a la gran pantalla, puesto que Clark Gable protagonizó la película Call of the Wild en 1935 y Charlton Heston fue la estrella del filme The Call of the Wild en 1972.